Chick-fil-A es la cadena de comida rápida más exitosa de los Estados Unidos, que anualmente factura más de 5.700 millones de dólares. Sus representantes estuvieron en Lucil para exponer su modelo de liderazgo y compartir su experiencia de éxito. La Facultad de Ciencias Empresariales de la UCIL organizó la Conferencia Magistral Conoce las Mejores Prácticas de Chick-fil-A, una de las cadenas de comida rápida más exitosas de Estados Unidos. William Wong, director de la carrera de Administración y Emprendimiento, destacó la presencia de los directivos de dicha organización en nuestra Casa de Estudios. Es muy importante en principio porque afianza la relación de Chick-fil-A con UCIL. Este es el sexto año que nos visitan los ejecutivos de Chick-fil-A. Segundo, porque es una cadena que empezó como un emprendimiento. Esta universidad también empezó como un emprendimiento, así que tenemos muchas cosas en común. Y pueden ellos compartir lo que Mr. Katie logró al momento de fundar esta cadena de fast food que actualmente vende mucho más que otras más conocidas local e internacionalmente. Jim Anshus, director senior de operaciones de Chick-fil-A Springfield Park, contó detalles acerca del exitoso modelo de negocio llevado a cabo por Chick-fil-A para llegar a ser una de las empresas más prestigiosas de los Estados Unidos. En realidad hemos inventado el chiquillo de sándwich. Y tenemos otros productos maravillosos. Y nos han posicionado en el mercado para ser muy, muy exitosos. Solo abrimos seis días por semana. En el domingo, con respeto a nuestros empleados para tener un día de off. Y creo que eso es parte de nuestro modelo de liderazgo, lo que llamamos Serv-Liderazgo. Randy Rabbit, gerente de Integrate Leadership, organización que asesora en temas de liderazgo a Chick-fil-A, resaltó la importancia de que los jóvenes conozcan y aprendan la metodología empleada por esta cadena de comida rápida, que puede ser aplicada tanto en el sector corporativo o empresarial, en educación y salud, entre otros. En el evento que se llevó a cabo en el Aula Magna, participaron autoridades, personal administrativo, alumnos y egresados UCIL, así como también directores de los principales colegios de Lima.